Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del RPK Pues actualmente en mi opinión y yo creo que para la mayoría de la gente el meta lo que es las ligeras vale La mejor ametralladora ligera que hay para Warzone 2 y es un arma pues como habéis visto al principio no tiene nada de retroceso Es super fácil de utilizar y sobre todo sorprende el tank to kill que tiene O sea encontramos a gente con 3 placas y los matamos como si no tuviesen ninguna es increíble lo rápido que mata Así que pues os voy a traer en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada pues espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar en Bokacha y bueno aquí vamos a equipar el Polar Fire vale Para mejorar por lo más importante para las armas para las distancias lejanas Lo primero al alcance de daño que es lo que va a hacer que el arma mate mejor Mate antes a los enemigos en esas distancias lejanas vale Mejorar el tank to kill del arma Luego velocidad de las balas que nos va a venir bien para que las balas tengan menos caída Y así sea más fácil eliminar los enemigos cuando esté lejos o vayan volando Y luego el control de retroceso vale la suavidad del retroceso Para hacer que el arma sea lo más fácil de utilizar y que se mueva lo menos posible vale En cuanto al ajuste vamos a buscar pues la suavidad del retroceso Ya que lo que nos importa no es ligera que no se mueva nada para destrozar a los enemigos lo más rápido posible Y segundo vamos a mejorar la estabilidad inactiva al apuntar para seguir mejorando todo lo posible la precisión vale En cuanto al cañón vamos a equipar el tank vale que aunque nos quite el control de retroceso Luego lo vamos a ir contrarrestando con los ajustes Y vamos a ganar pues lo más importante como he dicho más alcance de daño Vamos a mejorar el tank to kill del arma vamos a hacer que mate mejor Más velocidad de las balas más movilidad que en el caso de ser una ligera Pues también nos viene bien porque como sabéis son bastante lentas Y luego la precisión desde la cadera pues que en situaciones de emergencia también nos puede venir bastante bien En cuanto al ajuste como he dicho vamos a seguir compensando la estabilidad del retroceso Para hacer que sea pues digamos lo más precisa posible Y luego tenemos velocidad de apuntado y alcance de daño Vamos a meter alcance de daño para seguir mejorando el tank to kill del arma vale En cuanto a la mira podéis equipar la que vosotros queráis con la que más cómodos os sintáis Yo como siempre recomiendo la VLK x4 ya que mi opinión es de las miras más cómodas que hay Además luego tiene una retícula y una mira muy limpia Y el zoom x4 que yo creo que es el más cómodo o de los más cómodos para esas distancias medias y lejanas vale Y en cuanto al ajuste pues vamos a mejorar un poquito la velocidad de apuntado Para hacer que el arma pues como su nombre indica pues apunte un poquito más rápido Continuamos con la empuñadura trasera y vamos a equipar la empuñadura la demo x2 vale La demo x2 que nos va a dar más control de retroceso Vamos a hacer que el arma sea todavía más rayo láser Nos vamos a ir al ajuste Seguimos mejorando la estabilidad del retroceso Y también pues en la velocidad de sprint al disparar o estabilidad inactiva al apuntar Lo podemos mejorar cualquiera de las dos O dejarlo tal cual para obtener un poquito de ambas ya que hemos mejorado un montón el control de retroceso Y un poquito de velocidad de sprintado también nos va a venir bastante bien vale Y ya para el último accesorio tenemos varias opciones Le podemos meter el cargador que es el que me he puesto yo el de 40 proyectiles Ya que para solitario con 40 proyectiles es más que suficiente Y nos va a mejorar la velocidad de apuntado, de movimiento y de sprintado vale Si ya jugáis cuartetos podéis meterle el de 100 tal cual O dejáis el cargador que trae de serie me parece que 75 proyectiles Y meterle o un acople vale la delantera de comando para mejorar el control de retroceso O meterle la culata la tercera vale las penas para mejorar un poquito la velocidad de sprintado vale Así que tenéis esa combinación de accesorios Pero si jugáis digamos solitario o duos Yo creo que lo mejor es meterle el de 40 y se queda digamos una clase bastante polivalente vale Así que me quito para que podáis copiarla Y aquí ya tenéis en mi opinión la mejor clase para la RPK para Warzone 2 Como hoy lo hemos metido en Bokacha el Polar Fire para mejorar el alcance de daño La velocidad de las balas y el control de retroceso Y en el ajuste suavidad del retroceso y estabilidad inactiva al apuntar vale En cuanto al cañón el TAC 597 mejoramos el alcance de daño Mejoramos velocidad de las balas y mejoramos lo que es la movilidad Y luego en el ajuste vamos a mejorar estabilidad de retroceso y el alcance de daño En la mira lo VLK por 4 pero podéis equipar la que queráis Y en el ajuste mejoramos la velocidad de apuntado Luego la empuñadura la trasera la demo por 2 que nos va a dar control de retroceso Y la estabilidad del retroceso y en la segunda lo dejamos tal cual para obtener un poco de ambas Y por último el cargador tenéis el de 40 para solitario o el de 100 para cuartetos vale Y si queréis dejar el cargador estándar de 75 le metéis culatas penas o el acople la delantera de comando Pero yo creo que con el cargador de 41 el de 100 se queda una clase bastante completa vale Así que nada gente pues como siempre espero que os haya gustado la clase Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa o cualquier duda que conteste todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós